¿Qué tal hermanos? Bienvenidos una vez más a La Escarcha en esta mañana para llevarnos un día más una cápsula de la palabra del Señor con nosotros, un pensamiento, algo que verdaderamente llene nuestro corazón y nos anime a caminar brillando por el Señor Jesucristo también en este día. Y estamos viendo el testimonio de Juan el Bautista, lo que es el tercer testimonio de Juan el Bautista, y leo hoy desde el versículo 32 hasta el 34, donde dice así. También dijo Juan, o también dio Juan testimonio diciendo, Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y una vez más, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Es la primera vez, aquí habíamos hablado antes de que Juan tuvo clara su identidad, pero ahora vemos la gran seguridad que Juan tiene, y es que Dios le concede una visión. Ve que desciende sobre Jesús el Espíritu Santo. Es la primera vez que Juan menciona el Espíritu Santo. Hasta ahora solamente se habla del bautismo en agua, pero ahora habla del bautismo en Espíritu Santo y dice, Este no solamente es el Mesías, este es el que bautiza con el Espíritu Santo, con fuego, dice en otras versiones. Y esto es algo maravilloso que Juan ve ahora, ve como desciende sobre Jesús el Espíritu Santo. Y algunos preguntan, bueno, ¿no estaba ya el Espíritu Santo en Jesús? ¿No es cierto que el Espíritu Santo reposó sobre María? ¿No se nos dice que ya desde el vientre de su madre estaba sobre él el Espíritu Santo? ¿Es ahora cuando desciende sobre él? Pues independientemente de que podamos entrar en esa discusión, lo cierto es que Juan vio el Espíritu descender sobre Jesús. Y como paloma, no como un ave rapaz, no como un ave que viene a atacar o a traer algo, o a quitarle algo, sino que desciende suavemente sobre él para darle ese poder que necesitaba. Y Juan lo ve. Y es la primera vez, a partir de aquí, Juan menciona junto el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Y yo quiero dejarte en esta mañana esta idea. Cuando tú caminas y vas a salir esta mañana, vas a encontrarte con las personas de tu trabajo, con la gente de tu entorno, de tu barrio, de tu escuela. Necesitas saber que el Espíritu Santo está sobre ti. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo reposa sobre ti. Significa que no estás solo. Significa que tú no vas simplemente como una oveja en medio de lobos a dar un testimonio y estás en peligro de ser devorado por ellos. El Espíritu Santo está en ti. Reposa sobre ti. Su fuerza y su poder te capacita. Por lo tanto, lleva esta seguridad dentro de ti. La diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía sobre las personas y les daba poder para hacer algo en un momento concreto, pero después se iba. En el Nuevo Testamento, cuando nacemos de nuevo, que está simbolizado por el bautismo en agua, pero cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo reposa sobre nosotros y es de manera permanente. Está contigo. Él no te va a abandonar en ningún momento. Va contigo por donde vayas, por donde camines. Así que en esta mañana, camina sabiendo no solamente cuál es tu identidad, sino teniendo la seguridad de que aquel que te salvó es el mismo que ha hecho descender el Espíritu Santo sobre ti y es el mismo que ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No estamos solos. Estamos brillando por Jesús porque la luz está en nosotros. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video